Música Hola que tal amigos Somos el equipo de Changovision Y pues lamentamos no poder subir video esta semana Debido a que ayer tuvimos una noche muy, muy, muy loca Amigos, amigos, amigos Deberíamos hacer una fiesta bien loca Música Acción Acción Lo tuyo jamás fue tuyo Acción Pues le entro No dispares wey, deja la pistola Deja la pistola Acción Pues sacale filo compa Acción Tienes que continuar el negocio de tu padre Pueblo lo decir, sigue así Sigue así Sigue así 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 Cinco mil rubias Pero hoy cuesta 300 pesos Para ti Eso es lo que traigo Voy a llevarlo Claro, claro Hasta luego Hasta luego Señoritas Yo lo creo Yo lo creo ¿Escuchaste eso? No No Joder ¿Qué? ¿Se movió? Sí, se movió Me cago en los dos Vamos con esta cosa No, no tengo idea de deshacernos de esta porquería De alguna forma Tiene seis dedos, doctor La verdad Es que tenemos información que es muy cuestionada hasta la fecha Gracias al profesor Ay, se me puso un número Es café Algo café ¿Podrías poner eso? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su veredicto, doctor? Vean una escena de Tarzán ¿Qué se pone eso? ¿A mano? ¿Cómo? Buenas tardes, cabrón Sacas dinero Y... ¡Me trasé a ti! ¿Qué es esto? A ver, enséñalo Espérate, ponte esa cosa Y ponte así como el cabello suelto Y que te tape la cara Para que lo grabes, ¿no? Para que lo puedas grabar ¿Qué es lo que...? Justo a qué estaba esperando ¿Fuiste tú? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, pues esperaba una Ya, empiezo, empiezo ¿Listos? Y acción No, 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 no ¡Gracias!